¿Te imaginas que todo el mundo reciba un meme el cual les pregunta a qué le tienen miedo y si no le contestan entonces su peor pesadilla irá a darles matanga? Dale like a este video si alguna vez has visto un meme y comenta la primera cosa que veas, ya que con eso te defenderías de tu peor miedo. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Sugar, Joker, Enzo, Dana, Domenica y Fabiana. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Halloween Party. La película comienza con una chica llamada Zoe, diciéndole a su mejor amiga Grace que encienda el computador, ya que tiene que enviarle sus tareas a los profesores. Pero cuando la computadora se enciende, Grace se queda confundida, porque ve que en la pantalla hay un mensaje, en donde le están pidiendo que escriba cuál es su peor miedo, antes de que se termine el tiempo. Así que ella escribe letras al azar, pero la página no le permite que haga eso. Y después de varios intentos, ella se rinde, y pone que le dan miedo las arañas. Y después de que la página se cierra, Zoe le dice que ella le tiene miedo a los puerquitos, ya que una vez vio como unos piggies hambrientos se comieron a su dueño. Mientras Zoe está preparándose para ir a su trabajo, ella recibe el mismo mensaje que Grace, pero como piensa que solo es una broma, ella deja que el tiempo se termine. Y por hacer eso, una bruja le dice que su peor miedo irá a darle matanga. Más tarde, Zoe va a su trabajo, cuando de repente ella empieza a recibir muchos mensajes, en donde le dicen que su amiga Vicky está tiesa. Y para probar que es verdad, alguien le mandó una foto de ella, así que Zoe se asusta, y revisa las cámaras de seguridad, ya que Vicky es su compañera de trabajo. Y en eso, a ella se le sale un pedo del susto, al ver que hay un puerco mitad humano viendo fijamente la cámara. ¡Está horrible! Así que ella va toda madre a esconderse en la bodega de la tienda. Pero al voltear hacia atrás, el señor Vicky le dice ¡Sorpresa! Cuando Zoe va a meterle el turbo, el Vicky le da el sueño eterno. ¡Ay, qué horror! Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Grace, Darren y Spencer. Tres semanas después, Grace le pide a su amigo Spencer que saque sus habilidades informáticas, para encontrar más información acerca de la página que les pregunta cuál es su peor miedo, ya que está segura de que eso tiene algo que ver con la muerte de Zoe. Así que Spencer se pone a buscar información, y después de unos minutos, él encuentra un artículo en donde dicen que si recibes ese meme, debes contestar la pregunta, ya que si no lo hacen, su peor miedo los cazará. Necesito uno de esos. Y al leer eso, Spencer le pregunta a Grace si puede seguir buscando en su dormitorio, ya que el club de informática ya va a cerrar, así que Grace acepta. Y al llegar al dormitorio, ella ve que alguien se llevó todas las cosas de Zoe, por lo que Spencer le dice que debería poner una cámara de seguridad. Y en eso, el amigo de Grace llamado Darren, llega a decirle que siente mucho la muerte de Zoe. Y cuando el compi entra al dormitorio, el meme poseído aparece en el computador, y esta vez le está pidiendo a Darren que escriba cuál es su peor miedo, a lo que el compi escribe que le da miedo la niña de la película del exorcista. Pero como Darren mintió, la bruja aparece, y le dice que sus peores miedos irán por él. Así que Darren dice... Los espero aquí, escuchando musiquita. Más tarde, Spencer le dice a Grace que el verdadero miedo de Darren es un señor que es muy alto, pues resulta que cuando el compi era pequeño, ese señor intentó capturarlo, mientras él estaba jugando en el parque, pero que al final no pudo hacerlo, porque el papá de Darren fue a su rescate, y que después de esa experiencia, el compi dejó de ir a la escuela por dos meses. Al día siguiente, a Darren se le abre, al ver que el señor de dudosa procedencia se está acercando a su escuela, por lo que él tiene la gran idea de salir de su salón de clases, e irse a esconder solo solo insolito. Qué estupidez. Y después de una hora, Darren se tranquiliza, al ver que el señor no fue por él, así que él sale de su escondite, y va a comprar comida para el susto. Pero cuando el vendedor le pregunta qué es lo que quiere comer, el señor de dudosa procedencia sale de la nada, y Vicky lo mandó con Mamacoco. Por otro lado, Spencer le dice a Grace que ya logró descifrar una parte del meme, pues resulta que cuando ella escribió su peor miedo, alguien o algo entró a los contactos de su celular, y luego le envió el mismo meme a la persona con la que más hablaba, que en este caso era Zoe. Y cuando Grace le pregunta cómo pueden detener al meme poseído, uno de los amigos de Darren va a decirles que el compi valió queso, y que lo más raro de todo, es que él decía que alguien iba por él. Y al escuchar eso, Spencer y Grace se quedan tiesos, porque saben que el señor alto fue quien le dio matanga a su amigo. Ese mismo día, los chicos siguen buscando pistas al estilo Scooby-Doo, pero en eso, Grace escucha ruidos raros provenientes del armario de Zoe, por lo que ella tiene la gran idea de ir a investigar. Ya saben por qué valer madres es gratis, y al poner el pie en la mitad del armario, ella se da cuenta de que está hueco, así que con ayuda de Spencer, ella quita la alfombra, y para su sorpresa, encuentran un túnel que los lleva a unos pasadizos secretos. Así que los chicos van a la biblioteca, para encontrar los planos de la escuela, y gracias a que la doñita que los atendió es bien chismosa, ella les dice que hace varios años atrás, muchos pequeños nacieron con mutaciones muy raras, ya que en esa época una fábrica de químicos hizo boom, y contagió a todos los habitantes, y que después de eso, su escuela se convirtió en un hospital. Interesante. Y cuando los chicos regresan a los dormitorios, ellos ven un documental acerca del desmadre que pasó con la fábrica, y en él, un doctor llamado Arthur está diciendo, que él fue el encargado de atender a los pacientes con deformidades y mutaciones, así que los chicos tienen la gran idea, de ir a visitar al doctor, para preguntarle si él cree que los pequeños de hace unos años atrás, son los culpables de la muerte de sus amigos, pero al llegar a la casa del señor, su esposa los recibe, y les dice que Arthur está un poco delicado de salud, así que Grace le pregunta si ella sabe algo sobre el accidente de la fábrica, a lo que la doñita le dice que de lo único que se acuerda, es que los pequeños que fueron afectados por los químicos, se volvieron muy agresivos, y que tiempo después, empezaron a darle matanga a todos los pueblerinos. Después de contarle todo lo que sabe, la doñita los lleva a que conozcan a Arthur, y les pide que no lo vayan a alterar, pero cuando le enseña el meme poseído a Arthur, el compi se altera demasiado, por lo que su esposa les pide a los chicos que se marchen, pero antes, ella le da un amuleto de protección a Grace, F por Spencer, a él no le dieron nada, y cuando el compi llega a su clase de informática, todos sus amigos se molestan con él, porque al parecer a ellos también les enviaron el meme, y al escuchar eso, Spencer les pregunta si escribieron su peor miedo, a lo que todos le dicen que sí, pero que su compi llamado Garrett no lo hizo, porque no creen cosas paranormales, así que Spencer va toda madre a su dormitorio, para pedirle que conteste la pregunta, pero en eso, el meme aparece, y le pide a Spencer que escriba su peor miedo, pero cuando el compi lo iba a hacer, los amigos de Garrett lo detienen, porque quieren ver a la bruja, y cuando el tiempo se termina, la bruja les dice que ahora todos van a valer madres. Unas horas después, a uno de los compis se le afloja el estómago, y mientras estaba sacando el chocolate, él escucha que alguien está moviéndose por las tuberías, y en eso, el compi siente que a alguien le tocó una pompi, y al voltear hacia abajo, a él se le sale un pedo con premio, al ver que una chica endemoniada está dentro del excusado, y cuando la chica endemoniada sale del excusado, ella le sonría al compi, y piqui, Por otro lado, uno de los amigos de Garrett va a la cocina por algo de comer, pero al entrar, él ve que todo está hecho un desastre, por lo que él se pone a limpiar, pero al tirar la basura, una mano sale de la nada, y se lo come. Mientras tanto, Spencer y Grace deciden huir del pueblo, pero al subirse al auto, ellos ven por las cámaras de seguridad, que un compi de dudosa procedencia está detrás, así que Spencer le dice que lo atropelle, pero Grace le dice que no. Y por no haberle dado matanga al compi, el enmascarado se sube al techo del auto, y luego golpea una de las ventanas para romperla, por lo que los chicos tienen que salir del auto, y le meten el turbo para ir a esconderse en la escuela, y al llegar a unos túneles secretos, alguien les apaga las luces, por lo que Spencer le dice a Grace, Como el teléfono de Grace no tiene batería, Spencer saca su encendedor, y al prenderlo, a ellos casi les da un infarto, al encontrar a uno de los compis que fue afectado por los químicos, así que ellos le meten el turbo para huir, pero en el camino, la doñita del baño aparece, y le dice a Spencer, Después de que el pobre de Spencer vale queso, Grace va al armario de Zoe, en donde ve que debajo del piso hay luz, así que ella rompe el piso, y al hacer un agujero, un rayo de luz color blanco, hace que todos los compis endemoniados desaparezcan, y después de unos días, ella va a la casa de Arthur, para agradecerle a la doñita por haberle dado el talismán de protección, y cuando Grace le dice lo que hizo, la doñita le dice que está bien mensa, ya que esa luz hizo que la maldición del meme, se esparciera por todo el mundo, ¡Vamos a morir todos! y al escuchar eso, a Grace se la arruga, y decide tomar un avión para mudarse a otro país, pero en el camino, a todos los pasajeros les aparece el meme, y como nadie lo respondió, los peores miedos de todos empiezan a salir, incluyendo el miedo de Grace, así que ella dice, Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.